El animal, el animal, el animal, el animal, el animal Pulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el pulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy no vamos a dormir, él es el fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Vuelve lo que yo aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo Lo que otras desean decir pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Si cuando saca la manilla, todita son de sienes Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Vamos a bailar apretadito Fulanito Fulanito Take me in the shower All I want, all I need is your loving Baby, you make me hot like an oven Since you came, you know what I discovered Baby, I don't need me another No, no, all I know No, only you got me feeling so And you know Lo they do Los flames Que me quiepa en la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Llenos y viejos Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno